El Día Lucis, como es de resurrección, es el único mes del año que no hacemos un Día Crucis, hacemos un Día Lucis. Y por todas las intenciones particulares de las que ahora rezáis el Día Crucis, y por todos los que lo rezan posteriormente a través de Internet, y en difuntos, madres, tíos, abuelos, por todos nuestros difuntos, pedimos perdón al Señor. Invocamos al Espíritu Santo de nuestro Espíritu. Bueno, frente a la primera estación, vamos a menetar hoy sobre la resurrección. Habéis celebrado ya el domingo de mi resurrección. Quiero que vosotros sintáis la alegría de mi resurrección, como la sintieron mis apóstoles, y el apóstol de los gentiles San Pablo. Al alba del tercer día, mi sepulcro seguía sellado, y los guardias dormían alrededor del mismo. De pronto sintieron un ruido melodioso, y levantaron sus ojos hacia el cielo, y vieron como una bola de fuego que bajaba a una velocidad inverosímil. De pronto la bola se abatió sobre mi sepulcro. Rompían los sellos y los guardias huyeron aterrorizados. En ese momento aparecí yo en la puerta del sepulcro, pero antes había habido un terremoto. Salí sonriente del mismo y aspiré el olor de una flor que había crecido en la puerta. Yo no sentí agobio, sino amor, y en ese momento os vi. También a vosotros, y os bendije, porque sois míos. Ahora, llenos de alegría por mi resurrección, orad al Padre con la oración que yo os enseñé. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a base de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Frente a la segunda estación de este bien luces, Cristo se aparece a su madre, la Virgen María. Mi madre estaba como una flor mostia cuando le falta agua. Lloraba de rodillas al Padre contemplando mi rostro, desfigurado que le había traído a la Verónica. De pronto se abrió una ventana y yo me aparecí ante ella y vivo sonriente. Ella cayó de rodillas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Me incliné hacia ella y mirándola le dije, Inmi. Pero ella no se levantaba. Yo la ayudé a levantarse. La apreté sobre mi corazón. Aquel beso hizo que yo abriera mi túnica para que ella viera mi pecho atravesado. Yo le dije, besa mi corazón porque tu beso quitará todo recuerdo del dolor y me quedaré con la alegría de la resurrección. Le dirigí su careta de modo que sus labios quedaran sobre mi herida, de la que salían borbotones de luz. Y abrazándola le dije, alégrate María, porque tú ya no tienes que llorar. La prueba ha terminado y la redención se ha realizado. Tus oraciones han subido al cielo y has adelantado mi resurrección. Todo el cielo canta, osana, Madre Santa. Y ahora voy a subir al Padre con mi figura humana porque este debe ser el vencedor de la muerte con la figura del hombre con la que venció el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María y llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santo María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sálvame Virgen María, óyeme, te imploro con fe, mi corazón. Ante a la tercera estación, la tercera pausa del diálogo. Preparados para ir al sepulcro. Pedro se dirigió a las mujeres que estaban con mi madre y los hijos. ¿Queréis que vayamos con vosotros, Juan y yo? Y contestaron, no, Pedro. Todas nosotras estuvimos en el Calvario contemplando su muerte. Y lo justo es que todas nosotras estemos alrededor de su lecho de muerto. María, su madre, nos subirá. Y os debéis quedar con ella, tú y Juan, tal si os necesita. Además, ella estaba segura de que Jesús resucitaría hoy. Yo y Marta siempre hemos creído esto, que debería producirse porque es el Hijo de Dios. La Virgen abrió la puerta y le dijo a la Magdalena, ¿qué pasa, Pedro? Ella respondió, nada, una crisis nerviosa. María dijo, no seáis duros con él porque sufre. Y Magdalena contestó, también yo sufro y no he pedido siquiera una caricia. Y estamos ya en el amanecer del tercer día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es de nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al principio y al principio y al principio de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Resucitó, 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 aleluya. Una vez pasado el terremoto que hubo aquella mañana, las mujeres llegaron al sepulcro y vieron la puerta abierta. María Magdalena entró en él y al no encontrar mi cuerpo exclamó, han robado el cuerpo de mi señor. Voy corriendo a comunicárselo a Pedro y a Juan. Las otras mujeres, María y Salomé, llegaron al sepulcro un poco más tarde y vieron que de mi sepulcro salía una gran luz. Penetraron en el mismo y vieron una criatura muy bella que las habla y las sonríe. Ellas cayeron de rodillas y el ángel las dijo, no tengáis miedo, soy el ángel del divino dolor y gozo sin fin, todo ha terminado. Si buscáis a Jesús, levantaré, él no está aquí, ha resucitado. Hizo a decirse a Pedro y a los discípulos, que como había dicho, resucitó. Y os dijo que vayáis a Galilea, y allí lo veréis. Ellas se lo contaron a Pedro, y éste no las leyó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Aunque por la quinta salada de este diálogo, Pedro y Juan entran en el sepulcro. Como Juan era más joven y ligero que Pedro, llegó primero y temeroso de Dios, y se arrodilló en la puerta del sepulcro, esperando que llegara Pedro. Miraba hacia el interior, y vio amontonados los vientos de lino que habían colocado al enterrarle. Llegó Pedro, y le dice, Pedro, ¿cuándo está? María Magdalena lo dijo bien, y Pedro penetró en el sepulcro, y vio en aquella oscuridad la mesa de la unción, y tiembla al sentir vacío al mismo. Y dice, no está Juan, no está. Juan se pone en pie, y descubre el sudario doblado, conteniendo dentro la sabana santa. Y Pedro cree en la resurrección. Pedro llora y exclama. Lo han rojado, ahora todo se ha terminado, y salen de allí encaminándose de nuevo al sepulcro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Dios te sabe María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Jesús se aparece a María Magdalena. La Magdalena regresa de nuevo al sepulcro, y mirando dentro del mismo, se tira al suelo junto a la puerta y llora. De los ángeles dentro del sepulcro, pero ella no lo reconoce. María Magdalena se dirigió a ellos para preguntarles algo. Pero nos vio que se sonreían, que miraban a un hombre lleno de luz, que la miraba con piedad, y la preguntaba, ¿por qué lloras? Y soy yo tal no más que antes respondió, ¿quién ha quitado al Señor Jesús? Y me ofrece, para darme con creces si le restituyo el cuerpo. Entonces, yo le dije, María. Y ella, reconociendo mi voz, grita, Raboni. Y este grito de María cierra el ciclo de la muerte. Ella se tira al suelo, a mis pies, y yo le dije, No me toques porque aún no he subido al Padre. Vete a tus amigas y discípulos, y diles que ahora subo al Padre mío y vuestro, al Dios mío y vuestro, pero volveré después para que me vean. Ella corrió al celáculo, pero de nuevo no la creyeron. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y Madre nuestra, 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 y Madre nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos, amén. Resucitó, resucitó. En la séptima meditación de este diacrucis de luz, Jesús se aparece a los discípulos de Maús. Dos hombres de avanzada edad, que miraban a ligeras y se alejaban así de Jerusalén. Hablaban, entre ellos, contra el Sanedrín, contra los sacerdotes y los jefes. Es verdad, te digo que lo has, y tú lo has visto. Con el oro consagrado al Señor pagaron al traidor, y ahora paguen a los guardias para que digan que no ha resucitado. Y callan a figidos. Yo me acerqué a ellos y les dije, Jesús, está velado bajo una modestia apariencia de pobre Camilanta. Me acerqué a ellos y me contaron todo. Estaban defraudados, menos de miedo. Me lo contaron todo y yo les expliqué todas las profecías de que hablaban en mi pasión. Y así llegamos a Maús, donde ellos se clavan. Y les hice la demanda continuar. Pero uno de ellos dijo, yo soy Teofás, hijo de la sinagoga, que murió de alegría de haber conocido a Jesús, el Mesías. Oh Señor, la nación se acerca y el sol declina. Entra y quédate con nosotros. Y nos sigues hablando mientras compartimos el pan y la sal. Nos sentamos a la mesa donde nos sirvieron bebidas y agua fresca para los pies cansados del camino y me rogaron que ofreciera el alimento por ellos. Y alce los ojos al rojo del cielo de la tarde ofreciendo todo al partir el pan y al dárselo a ellos me descubrieron cayendo de rodillas. Y cuando se atrevieron a levantar el rostro yo me había ido. Lloraban llenos de alegría y dijeron, sentíamos algo cuando nos hablaba. Era él. Vayamos a prisa a contárselo a los apóstoles a Jerusalén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Vuestra sabe María llenares de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Andando por el camino que conocimos Señor que hiciste el contra mí. Jesús se aparece a las apóstoles. Quedaban solo diez porque Tomás estaba ausente pero murmuraba. No entiendo cómo pudo estar en Hemagos y en el palacio a la vez ni cómo con la madre y la Magdalena en distintos sitios. A la vez. Sin embargo a nosotros no se nos ha parecido y tiene razón porque nos portamos muy mal. De pronto la habitación se iluminó y los apóstoles se taparon la cara pues creyeron que un rollo había entrado. Aparecí yo en medio de ellos junto a la mesa en la que comían. Abrí mis brazos y dije paz a vosotros. Me miraron con temor y yo sonriendo di un paso adelante y dije soy yo. ¿No deseabais verme? y Juan susurró a mi Señor mientras Pedro gritaba perdón, perdón. Escuchadme, les dije. Aquellos a los que mirabais con desprecio se superaron en crecer y en sus obras y por eso me han visto antes. Yo os perdono vuestras faltas y tenéis que separaros y ser heroicos para la vida que os espera. Quedaros en paz y no dudéis de mi amor y desaparecís. A vosotros que seguís este diacrupus de Pascua os digo pedid con la devoción que dicté a Sor Faustina Kowalska traerme las almas de vuestros hermanos separados y sumergidos en la intensidad de mi misericordia. Ellas, durante las angustias de mi pasión desgarraron mi cuerpo y mi corazón por tanto mi iglesia. A medida que se reincorporen a ella mis heridas cicatrizan y de esta manera sirven de bálsamo a mi pasión. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ya no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotras perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo. Tomás el apóstol por más que le contaron no creía mi resurrección. De repente me aparecía ante ellos y mirándolos a todos les dije Paj a vosotros todos se acercaron a mí menos Tomás que se quedó en el sitio en el que estaba más lejos que ellos y arrodillado junto a la mesa no se atrevía a acercarse yo les di a besar mis manos pero Tomás avergonzado no se atrevía a venir yo di unos pasos en dirección a él y le dije Tomás ven aquí mete el dedo si no te basta mirar en las heridas de tu maestro y abriendo mi túnica descubrí la herida de mi costado y le dije Tomás dame tu mano y agarrado su lindice le llevé a la brecha de mi mano izquierda y le metí para hacerle sentir que mi palma estaba traspasada luego agarré los cuatro dedos de Tomás con el metacarpo y puse los cuatro dedos huesos dentro de la brecha de mi costado y le dije no seas incrédulo sino fiel y Tomás de rodillas exclamó Señor mío y Dios mío puse mi mano diestra sobre su cabeza y le dije Tomás Tomás ahora crees porque has visto felices los que crean en mí sin haber visto luego me senté a la mesa con ellos y les dije no debéis turbaros cuando me aparezco a vosotros os elegí porque os amé y ahora os sigo amando Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad danos hoy nuestro pan de cada día Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu siempre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo la paz esté con vosotros la paz esté con vosotros el hermano el hermano de María y de Marta al que resucité de entre los muertos sabía todo lo que iba a pasar con mi muerte y cómo me abandonarían mis discípulos porque yo se lo había contado y le dije que después de mi muerte que recogiera a mis apóstoles que andarían desperdigados y le dije que los mandara al cenáculo ahora estaban con él Simón y Celote Bartolomé Felipe y Judas de Arceo Lázaro sintió a mi voz que le llamaba y la oía en su interior y me dijo voy Señor y salió corriendo desde la casa al jardín y al llegar a una espesura de bojes me dio y cayó de rodillas puso su rostro en tierra y gritó oh mi Señor y le dije que todo estaba cumplido y he venido a darte las gracias porque eres mi amigo cielo sigue diciendo a mis apóstoles que vaya a la casa de la cena que él se quedará en su casa aunque sabía que sufría por eso le dije a tu hermana María la cancelé esta mañana cuando me dio luego toqué con mi mano la frente de Lázaro y desaparecí en un torbellino de luz Padre nuestro que estás en el cielo o santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito soy fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo resucitó resucitó la aparición a María de Simón madre de Judas la madre del apóstol está metida en la cama con mucha fiebre y habla sola yo la madre del caín de Dios y se escucha el viento que sopla con fuerza llevado por el mundo su voz y gritando a María de Simón su voz y gritando a María de Simón madre de Judas que traicionó al Maestro y lo entregó a su verdugo y Jesús la mira y al contemplarla le caen lágrimas a vuestro Jesús y pone su mano sobre su frente de María y la dice si el mundo aúlla Dios ahoga sus aullidos diciendo tranquilízate María de Simón porque yo Jesús te amo mírame pobre madre y controla tu espíritu extraviado y ponlo en mis manos soy Jesús María abre los ojos y al ver a Jesús siente la mano de él en su frente y se lleva sus manos a la cara y gimiendo dice no me maldigas si hubiera sabido lo que había concebido me hubiera arrancado las entrañas para que no hubiera nacido y Jesús la dijo si esto lo hubieras hecho habrías cometido un pecado María dame tus manos te he purificado María mis lágrimas de compasión han caído sobre ti desde que bebí el infeliz cáliz del dolor por nadie he llorado pero sobre ti lo hago con toda mi compasión te amo María por eso he venido tranquilízate pon tus esperanzas en el Señor Dios y te daré el consuelo que necesitas yo te les digo y me voy ahora Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino arrosen tu voluntad en la tierra como en el cielo Jesús habla a los amigos de Jesús Longinos el soldado que participó en la crucifixión ha ido al cenáculo con Juana de Cusa Marta y Plautino que le preguntan ¿qué pasó? él responde oí una voz la suya y decía ven a mí Plautino le dice cuando esta mañana estábamos hablando de él vimos una luz y se formó un rostro era el suyo y nos sonrió tan dulcemente que hemos venido al cenáculo para contarlo y deciros que no lo rechacéis los apóstoles preguntaron a las mujeres hebreas que han sentido e Isa dice me ha quitado la espada del dolor de mi hijo muerto Ana dice he sentido su presencia sobre la salud eterna de los míos Sara responde yo una caricia Marta la dijo yo un relámpago y su rostro que me decía persevera y por último Nica dice he visto su rostro y me ha dicho para que se te grabe en el corazón ahora yo Jesús os digo a vosotros que estáis haciendo este día crúplice de resolución habéis sentido mi presencia Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo Dios te salve María llena llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró este diálogo cuando Jesús a los pastores estos caminaban alegres bajo los olivos y estaban seguros de mi resurrección y como unos niños felices van hacia la ciudad para preguntar a Pedro y a los demás apóstoles que lo miren muy bien y les diga lo hermoso de su rostro de pronto me presento ante ellos y les digo sierros felices ven de aquí e id a Galilea donde dentro de unos días os veré y una vez más os digo yo os amo y Señor oh Señor dice Isaac postrándose en el suelo y Jesús le dice paz a vosotros hombres de buena voluntad y desaparezco ellos se ponen de pie están transfigurando y en su humildad no se consideran capaces de hacer de haber merecido verle ellos dicen a nosotros a nosotros que bueno es nuestro Señor desde su nacimiento hasta su triunfo siempre humilde y bueno con sus pobres siervos que hermoso estaba que majestad tenía y caminan rápido para contárselo a los apóstoles que están en el cenato Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre reina a nosotros hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo hola yo soy la misericordia de vida por eso perdono a quien arrepentido de haber pecado pide perdón ante un sacerdote que me representa resucite cual estaba previsto y me manifieste para confirmar la doctrina que había predicado que es la misma que no cambia hoy aunque muchos no me vean estoy en medio de vosotros y vengo a visitaros con mi gracia pedid por los que os persiguen y cadundien pues esto me produce una gran tristeza pero a vosotros debe daros fuerza para seguir el camino vosotros sabéis como en muchos lugares he hecho milagros con muchas religias aunque la jerarquía del momento diga que no como en Ucrania pero la jerarquía católica en Ucrania y los separados han visto los maravillosos milagros que se dieron de una menalla besada por vuestra madre y ahora recibid la bendición de uno y trino que descenderá sobre vosotros mientras la virgen os cubre bajo su manto y mis ángeles os marcan de nuevo en vuestros frentes la cruz salvadora que permanecerá en vosotros mientras viváis la vila de la gracia y con la mayor alegría posible cantad contentos porque es el suplicado con vuestras armas en las manos la cruz y el rosario que con eso venceremos todo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea un hombre vengan todos los los vengan para ganar las indulgencias al ejercicio del santo viacruz y que a continuación don José Ramón nos dará la bendición Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan a nosotros por ahí haga tu voluntad en la tierra como en el cielo ya nos doy nuestra paz cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes estaré en las instancias más llena eres de Dios es contigo venida tú eres entre todas las mujeres venido es el fruto de tu vientre Jesús bueno muera en el principio ahora por los siglos de los siglos santos que hizo el cielo y la tierra la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo les tienda sobre vosotros y permanezca siempre gracias